El Fish and Chips juega con este once Con el uno, Donnarumma Con el dieciséis, Carvajal Con el tres, Ronald Araúja 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 El Fish and Chips Con el tres, Ronald Araúja 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 ¡Gracias! 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 Gol de los Bones Con el 15 Lewandowski Gol de los Bones Gol de los Bones Con el 15 Lewandowski Gol de los Bones 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 ¡Adiós! 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 ¡Bolta los gos! ¡Con el 18, Domás Bruyne! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!